Reacciono a la Blizz con en vivo y me corro XD y pasa esto Es la tipa de Classic Caca, ah pero tu tienes lo Y que van a anunciar de Classic wey Que pueden llegar a anunciar de Classic No se Cataclismo Classic Cataclismo Classic, si por favor Cataclismo Classic, si por favor Ojalá, ojalá Ojalá Para ver que dicen Si porque ya acabo prácticamente Lich King wey Estamos felices de anunciar Estamos felices de anunciar Based on your feedback Just like you Y murió Así nada más Si Ay wey casi me ahogo puta Cállense Mira la cinemática de Cataclismo wey Cállense Cállense pendejo de mierda Cállense Es la que hizo Hurricane va Es la que hizo Hurricane Esa es este Guarida de la negra Esa es Guineas No mames Ahí está Nefarian Neltharian It is time to end this Oh Lurga Tierras altas Crepusculares Chogal Ahí está Chogal Wey Uldum Si voy a jugar Cataclismo Están mi zona favorita del juego Este Uldum This is my rebel Mira wey Solvarat I Am Deathwing The destroyer The end of all things La referencia Les dije wey Yes I think to myself What a wonderful I think to myself I think so I think so You I think it's